de repente lo que más pesa en la misión es mantener el ritmo porque realmente el tiempo pasa rápido si otra cosa me tocaría a mí valorar el abecedario de la vida es el tiempo el tiempo pasa dice el dicho popular que hasta los santos los santos lloran el tiempo que se pierde por eso mientras haya oportunidades para estar a solas con el señor valora las oportunidades son un momento de dios del caíros de dios en tu vida yo considero que dios nos habla en las en las oportunidades que nos brinda por amor en los acontecimientos de la vida ciertamente es largo el camino que nos espera transitar pero hay que ser agradecidos porque ya otros lo transitaron por nosotros sólo nos toca simplemente caminar caminar desde la mano del señor desde la experiencia con los santos caminar en el jardín del tiempo con la ayuda de de la oración y del silencio me dirijo en este momento hacia mapire a celebrar al señor dice la palabra también que celebrar al señor es nuestra victoria por eso mientras tengas tiempo dale gracias a dios por sus victorias él ha sido misericordioso contigo te ha acompañado a lo largo de la vida en muchos momentos buenos y en otros no tan buenos él ha estado ahí te ha acompañado ha sido tu guía ha sido tu consuelo cuánto tiempo invertiste para irte del país cuántas penurias por cuántas cosas pasaste y todo eso valió la pena por eso alégrate porque en el tiempo propicio volverás te regalo desde mi experiencia de fe la lectura del salmo 125 dice el salmista en esa experiencia de el destierro en Babilonia que al irse va llorando llevando la semilla y al volver volverán cantando trayendo sus gavillas yo sí creo firmemente que los que se han ido de casa volverán y volverán para reconstruir sus vidas y las vidas heridas heridas de aquellos que dejaron con toda la fuerza de ese amor que aplicaron para para irse y para levantarse del dolor todavía queda camino por recorrer aprovecha el tiempo quizás mañana sea tarde que se han ido Gracias.